Música Dios me ha nacido, en un humilde meselme, entre una y una cura, José Sandría María, Dios es único, los reyes pavos de Oriente, con la mejor voluntad, Llevan revalos al mito, hasta llevan al verbar, un ángel Luis sonriente, pronto les anunciará, Que el niño es el vecino, es nuestro Dios de los pies, con su carita divina, Se puede observar, que ha venido al mundo, a traernos la paz. Gloria al Mesías, nuestro Señor, Gloria al Mesías, Rey Redentor, Gloria al Mesías, nuestro Señor, Gloria al Mesías, Hijo de Dios. ¡Gracias!